hola a todos mis jóvenes caballos espero que estén bien que te pasa un día hermoso el día del estar un nuevo vídeo en el cual voy a comentarles qué personajes a mí me gustaría obtener para este quinto aniversario en lo posible no porque sé que obviamente no voy a poder tener todo lo que quiero pero por lo menos voy enfocado con diferentes personajes y si esos personajes están buffeados en algún banner bosteados o sea tiene un porcentaje alto para que pueda salir seguramente tire en ese banner para poder conseguir alguno de estos personajes y bueno como sabemos en el aniversario por lo general viene de todo un poco así que posiblemente puede ser que lleguen algunos estos personajes que a mí por lo menos me encantaría tirarle y también que vengo ahorrando gemitas para ver si puedo por lo menos darme con uno llevarme a uno y estaría feliz no estaría bastante contento eso sí déjenme después en la caja de comentarios qué otros personajes a ustedes les gustaría obtener para este quinto aniversario o qué personajes les gustaría que salgan para poder obtener también eso me podrían comentar los que yo siempre los voy a leer así que bueno mis jóvenes caballeros ahora sí vamos a arrancar con el primero y este es un extreme si un extreme que es llamado llamado normalito no es llamado híbrido no es llamado normalita esta llamato hace mucho que la estoy buscando porque es un personaje rara a mí me gustan los runners además un personaje que parece muy divertido tiene ya mucho tiempo es el único extreme de los viejitos de los más viejos que me falta y la verdad me encantaría obtenerlo lo he buscado por mucho tiempo lastimosamente no he tenido chance las últimas dos veces que vino este personaje lamentablemente llegó sin el asegurado así que eso me desmotivó bastante porque podías tirar gemas y gemas y gemas y no te salía más o menos lo mismo caso que se da con el luffy extreme pero bueno yo tengo aún la esperanza de que pueda volver este personaje con gemas garantizadas y yo creo que este personaje si vuelve con gemas garantizadas tendría que tal vez posiblemente estar de baja de las mil porque ya este personaje está muy fuera de meta lastimosamente pero tampoco tan tan fuera afuera o sea no está entre los mejores pero de igual forma puedes utilizarlo en ligas altas así que si llamato sería uno de los extreme que más me gustaría obtener porque no es el único extreme sino que hay otro extreme pero ya para este extreme yo ya me doy por recibo porque seguramente no lo vaya a obtener y estoy hablando de cloud cloud es el extreme con más ganas que quiero obtener o sea lo quiero conseguir de una vez ese personaje para usarlo en partidas ya que para mí es el mejor personaje de todo el juego ya viendo a luffy herfi y la verdad que cloud yo creo que te da vuelta a las partidas cloud es un personaje súper bueno a la hora de capturar partidas te ignora el tema de la defensa o sea no importa que hayas alguien defendiendo ahí te la captura igual también cuando yo te a luffy herfi por ejemplo la habilidad esta de kid que hace el choque este de los puños la onda expansiva esa que hace en área bueno esa habilidad a mí me ha guayoteado muchísimas veces estando con máxima vida o con media vida etcétera siempre me ha guayoteado por lo general no cuando está bastante bien armado también el personaje no con buen set de medallas y el nivel 100 también me ha llegado a guayotear muchas veces a un luffy herfi y no solo luffy herfi sino que muchísimos personajes esa habilidad pega un montón y además que tiene un buenísimo set de de skills porque es el personaje que tiene más skill del juego dentro de todo porque tiene brutales skills o sea puedes tirar cuatro skills diferentes con cada personaje contando también la habilidad de cargar o sea es brutal este personaje tiene muchísimas habilidades que te aportan en el juego además el runner cosa que está bastante bien también lo molesto que tiene este personaje que si estás ganando la 1 te cambia de personaje y vuelve a tener toda la vida entonces eso es la joda si te lo enfrentas porque sabes que si le dejas cerca de de vencer a uno dejarlo en que o si por ejemplo tenés que ganarle a kid y después te cambia al lado o si le estás ganando al lado y después te cambia a kid entonces este si esta persona utiliza bien los personajes se te vuelve complicado porque tenés que vencer casi a dos personajes en vez de uno porque el tema eso no cada uno tiene su propia vida pero bueno eso sería un extreme que a mí me gustaría tener pero sé que no lo voy a tener porque no tengo la gema suficiente si no quiero tampoco arriesgarme a no obtenerlo porque posiblemente llegue para el quinto aniversario ya que muchos se preguntan qué pueden y para el quinto aniversario y bueno este personaje para mí podría volver ya que no ha regresado en el juego así que yo creo que sería una muy buena vez de que este regrese este personaje ya que mucha gente tiraría por él seguramente y si regresa va a valer casi lo mismo 3000 y algo de gemas seguramente porque está bastante bueno este personaje y yo no creo que tire por él porque no voy a primero que nada no voy a llegar a la cantidad de gemas ni de loco aunque nos den mil gemas banda y citó no llego tampoco así que así de lejos estoy este entonces no creo que vaya a tirar por este personaje es un personaje que lamentablemente me gustaría tener pero ya tengo que ir aceptando que no voy a llegar así que este personaje si sale lo tendrá ahí a la vista pero no no creo que tire por él y sé que ahora voy a comentar un personaje que acabamos de tener su banner y todo acaba de salir hace poquito pero bueno me dieron ganas de la verdad de poder este tirar por él porque es un personaje que estoy muy interesado y que yo espero que regrese aparte de él regrese busteado con algún que otro personaje y estoy hablando de frankie sí sé que frankie acaba de irse tuve la chance toda la chance del mundo para poder obtenerlo pero no quise y bueno este en cierta forma un poquito como que me quede con esas ganas de conseguir a frankie y voy a esperar a ver si en alguno de estos banners metan yo que sea frankie y metan algunos otros mugibaras más que estén bastante fuertes por ejemplo una nami que no estaría mal porque una nami también me gustaría obtener ya que en a mí no no lo tengo y es un personaje bastante fuerte sé que está el banner este de holidays pero bueno ya lo tire por él y conseguí a sanji así que por lo menos me quedo contento de haber obtenido a sanji aunque lo tuve dos copias lo tuve dos copias ya lo tengo al 70 y también lo ando subiendo poco a poco a ver si lo llevo al 80 para poder utilizarlo en algunas que otras partidinas pero el tema de que frankie si es uno de los últimos personajes que serían de juego y me quedé con un poco de ganas de poder obtenerlo y poder usarlo junto con king ya que para mí es uno de los mejores runners de todo el juego junto con king ahí compiten los dos tal vez king es un poquito más superior con el tema de que va capturando la bandera y que simula los tres básicos que eso es demasiado bueno y este de todas formas este personaje sigue siendo una bala sigue siendo súper veloz y captura muy rápidamente y ahora sí voy a comentarles un último personaje que me encantaría obtener y es alberto si alberto es el personaje con más ganas que he tenido desde que salió este hermoso videojuego alberto es un personaje súper pero súper top yo creo que peleando ahí junto con zoro en attackers porque la verdad es brutal este personaje con el tema del dogue si lo sabe usar perfecto es imparable porque literalmente eso es inmortal si sabes utilizar bien los dogues one shot ya salió figure five cosa que es el el counter de o sea es el de los personajes más fuertes del juego junto con clau y lo one shot es literalmente con este personaje te one shot a todos o sea es hermoso los ataques que tiene que te pasa dónde está el enemigo con animaciones muy pero muy bien hechas y que vuelvo es y te resulta divertido no o sea ni siquiera lo lleva a usar pero es con sólo verlo ya me resulta un personaje súper divertido usar y seguramente lo es y es un personaje que perfectamente puede llegar a los rankings más altos de todo el juego o sea es un ex pero convertido en bonita y fiesta porque perfectamente este personaje si sale ex te lo compro pero te lo compro de acá a la china porque es hermoso este personaje y la verdad me arrepiento demasiado en no haber tirado en su banner por lo menos haber hecho una su monso algo yo creo que hasta hubiese tirado a las 750 gemas total para conseguir este personaje y subirlo al 100 yo creo que valía muchísimo la pena ya que está muy pero muy top y además va a estar top durante yo creo que bastante tiempo por el tema de los dos que está muy poderoso y pega muchísimo y bueno yo espero que regrese porque dentro de todo este personaje es siempre lo agregan cuando sale un nuevo punto y festival siempre están todos dentro de los todos los últimos votos y festival pero el tema que no está bufiado a la hora de poder conseguirlo cosa que es lo único malo no y espero yo que metan algún banner tentador en el cual puedas obtenerlo pero tenga como se un rey de un por ciento si es posible como antes o dos por ciento se agradece mucho pero no creo pero más o menos de ese estilo no un banner en el cual esté bastante hosteado para poder conseguir un por lo menos una copia de él y ahí sí yo le tiraría todo la verdad le gasto la hasta la última gema para poder conseguir este personaje y para poder tal vez tenerlo al 80 porque no hay otro banner que no me arrepienta tanto no haber tirado como fue el de alberto y queen porque dentro de todo queen también es muy bueno es muy bueno me encantaría también tenerlo pero alberto allá arriba y desde que arranque el juego la verdad yo creo que es el único banner que me ha arrepentido de no haber tirado de que arranque a jugar el bounty rush la verdad le soy cero y eso que ya tengo un tiempo jugando y es la única vez que me ha pasado eso esa sensación de que termina el banner y si es que tonto que soy no tire por este personaje y te repetís y te repetís y bueno no quiero que vuelva a pasar y si sale voy a ir de cabeza por alberto para ver si lo pudo obtener y bueno mis jóvenes caballeros espero que les haya gustado este vídeo déjenme la caja de comentarios como les comenté que me gustaría saber qué otros personajes le gustaría obtener a ustedes extreme multi festival scout lo que sea no me encantaría saberlo déjenlo en la caja de comentarios para saber más o menos en qué objetivo van a tener a la hora de que arranque el quinto aniversario o el pre quinto aniversario así que bueno mis jóvenes caballeros nos vemos para la próxima hasta luego pobres caballeros ah